Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo videito, un nuevo video adicional del mes de mayo, ya que es el mes cuando yo cumplo años y decidí hacer lo mismo lo que hice en diciembre, es decir, yo regalarles más videos, aunque bueno, normalmente el cumpleañero es quien recibe los regalos, pero yo quise hacerlo al revés, así que no sé en qué momento de la semana o en qué semana subiré este video, pero bueno, sepan que es un video adicional. Y nada, como estamos en el mes de mi cumpleaños, dije, ¿por qué no compartir con ustedes algunas de las cosas que de repente yo extraño de mi infancia, para que tal vez así también se haga como una mínima idea de cómo fue mi infancia, o sea, cómo solía tal vez pasar mi tiempo, o qué solía hacer. Y es muy posible que otras personas que tienen a mi edad, pues tuvieran esa misma infancia, o bueno, hicieran las mismas cosas o cosas muy parecidas. Así que si les gustaría escuchar todo esto, obviamente, quédense a ver este video. Tiene que pasar el tren, claro que sí, claro que sí. Bueno, cuando digo cosas que extraño, obviamente no solamente extraño cosas físicas, materiales, por así decirlo, así que quiero empezar primero por las personas que yo extraño, y las que me gustaría tener aquí ahora conmigo, y lamentablemente ya no están. Y para empezar, extraño mucho a mis abuelos, tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá, aunque realmente tengo que admitir que pasé mucho más tiempo con mis abuelos del lado de mi mamá, así que los extraño un poquito más. Mi abuelita fue yo cuando yo tenía 19 años, así que ya son muchísimos años, y también extraño a mi abuelito que falleció básicamente el mismo año en el que falleció mi tía, la hermana de mi mamá. Yo tenía en aquel entonces 11 años, fue un año realmente muy trágico para la familia, fue un momento muy, bueno, un año muy difícil para mi mamá, digamos así, y la verdad es que extraño a esas personas, me gustaría volver a verlas o tenerlas aquí, digamos en este momento ahora que soy una persona adulta, porque siento que uno cuando es niño no necesariamente valora lo que tiene o no de la misma manera, porque también pensamos que todos van a ser eternos y pues no es cierto la verdad. Y sí, me gustaría volver a verlos, a volver a ir al pueblo, porque todos, o sea, mis abuelos del lado de mi mamá y mi tía vivían en el mismo pueblo, o sea, no muy lejos unos de los otros, como 5 o 10 minutos caminando, digamos así, entonces nos quedábamos en la casa de mi tía, pero luego íbamos a visitar a mis abuelitos, a su casa, íbamos al río, por ejemplo, ya sea con mi tía o con mis primas, las hijas de mi tía, o con mis papás, cuando estaban ellos ahí, porque a veces me quedaba una semanita o dos en el pueblo sola, digamos así, entonces extraño esto, también extraño las navidades, las no sé cuántas, las que pasamos en la casa de mis abuelitos, la cena y todo esto, y luego íbamos a la casa de mi tía ya a ver los regalos que nos había traído el Santa Claus, entonces todos esos momentos los extraño mucho, o sea, realmente tengo muchísima nostalgia de repente de poder, o sea, si alguien me pudiera regalar, digamos eso, o sea, poder volver a vivir, digamos, esos momentos, sé que no es posible, pero bueno, sí, es una de las cosas que extraño de mi infancia. Otra cosa que extraño de mi infancia, ahora sí, es una cosa física, digamos así, no son personas, y sonará muy, tal vez, raro, pero yo no creo, yo creo que todos tenemos esa cosa, esa comida en este caso que extrañamos, y es un pastel que yo recuerdo que mi mamá compraba para mi cumpleaños, o lo compró al menos algunas veces, cuando yo todavía iba al kinder, porque yo creo que cuando ya empecé a ir a la primaria, ya no lo volvió a comprar, o al menos es el recuerdo que yo tengo, que esto fue hasta, o sea, antes de la primaria, que yo entré a los siete años, entonces ella compraba, o compró varias veces un pastelito que llevó al kinder, al kinder que era, bueno, ya decimos como de waffles delgados, aquí en México dirían tal vez galleta o este, u oblea, entonces algo así delgadito, y tenía como crema, era un pastel muy sencillo, como crema blanca, así lo recuerdo, posiblemente era huevo batido con azúcar, y no sé, o con leche condensada, no tengo ni idea, la verdad, y recuerdo que me encantaba ese pastel, recuerdo que luego años después le volví a preguntar a mi mamá, oye, no sabes dónde conseguílo, dónde lo comprabas antes, y creo que me dijo que ya no lo había vuelto a comprar, digo, años atrás, porque ya no lo vendían, o habían cerrado ese lugar, no sé, pero posiblemente exista, o sea, en otro lugar, donde se pueda comprar, o se puede hacer a lo mejor en casa, ya estaré buscando una receta, pero como dicen, no puedo describirles el sabor, pero si lo pruebo, les podría decir si es este pastel, y la verdad es que lo extraño muchísimo, a ver si a la hora de editar este video, busco, pues así como, no sé, pastel de waffles, yo buscaría, y a ver si les pongo una foto, para que tengan como una idea de, de qué pastel hablo, y digo, era muy muy sencillito, pero me encantaba. Otra cosa de mi infancia que yo extraño, y que también me da mucha nostalgia, en general, me encantaba ver las caricaturas, pero mi caricatura yo creo que favorita de la infancia, o al menos una de las top 3, digamos así, es Candy Candy, hace años la encontré en YouTube, había capítulos, bastantes capítulos en YouTube, en español, pero no sé si sigan ahí realmente, porque luego, como empezaron con lo de los derechos, de autor y todo esto, a lo mejor ya quitaron esos capítulos, no tengo ni idea, pero me encantaba esa caricatura, la empezaron a pasar en Lituanía, y yo diría que a lo mejor cuando yo tenía 7 u 8 años, o sea, fue que cuando yo iba a la primaria todavía, porque recuerdo de una excursión que hicimos, y sé que con una compañera de ese entonces, cantábamos en el camino la canción, en japonés, porque en Lituania no la tradujeron al lituano, así que en nuestro japonés cantamos esa canción, la habíamos aprendido, y realmente me encantó la historia, me gustaba mucho ver esa caricatura japonesa, y incluso me gustaría tener una muñequita de esa caricatura, una muñequita bonita, las he buscado realmente en internet, no todas son muy bonitas, pero como para comprar, no he encontrado dónde, si ustedes saben dónde, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Otra cosa que extraño de mi infancia es una actividad, por así decirlo, y es ir a la escuela de música, prepararse para los conciertos, dar los conciertos con el coro, y realmente porque es muy, muy bonito, obviamente toma mucho tiempo y esfuerzo prepararse, pero dar conciertos es algo muy, muy bonito, te da mucha emoción ese día, mucho nervio, obviamente también, pero los aplausos te dan como esa alegría, digamos así, y no solo conciertos así simples, por así decirlo, sino que también viajar con los maestros, porque sí me tocó viajar, pero ya no mucho, porque ya eran los últimos años, digamos así, de mi carrera musical, por así decirlo, pero sí viajé con ellos un poquito, entonces me gustaría, o sea, dando conciertos, volver a hacer esto, también volver a participar con mi coro en el Festival de la Canción, que la última vez cuando fuimos a Lituania hace cuatro años, pudimos participar ya como espectadores, espectadores, y entonces fue muy, muy bonito, mi esposo por primera vez vio qué es eso, o sea, cómo es y cuánta gente llega de diferentes países, o sea, lituanos de diferentes países, entonces es realmente también un evento magnífico, maravilloso, o sea, toda esa energía, digamos así, de cantar con cientos de personas, digamos así, de diferentes coros y de diferentes países, es maravilloso, y realmente me gustaría volver a experimentar eso. Y bueno, lo último que yo extraño de mi infancia, bueno, última cosa que yo anoté, obviamente en esta lista, porque tampoco quiero hacer un video de una hora y media de largo, son mis muñecas Barbie, yo sí fui una niña Barbie, digamos así, me encantaban las Barbies, me encantaba jugar con ellas, me encantaba hacerles ropita de las telas que me daba mi mamá, porque tampoco teníamos muchas, pero de repente si se rompía algo, alguna falda suya o algo, ya me la daba y me decía, pues sí, hazle lo que tú quieras para tus muñecas, digamos así, un vestido, una falda, lo que sea, incluso llegué a hacer ropa para las Barbies de una amiga de entonces, y no, bueno, no hace mucho entre comillas, hace unos meses me enseñó que todavía tiene esa ropita que se la hice hace literalmente 25 años, más o menos, y este, lamentablemente yo no tengo ya nada de eso, bueno, mi mamá ya no tiene nada de esto, pero me encantaban las Barbies, nunca tuve Barbies así, fancy, shmancy, como dicen, ¿no? Este, a las que les podías pintar el cabello, o se les doblaban, digamos, las extremidades, o cosas así, porque mis papás realmente no tuvieron, o sea, no tenían esa posibilidad económica de comprarme muñecas muy caras, las Barbies siguen siendo caras, o sea, en aquel entonces también eran caras, pero me hacía mucha ilusión de que me compraran alguna, siempre tuve el sueño de tener una casa de Barbies, nunca se me cumplió por la misma razón de que mis papás no tenían la posibilidad, pero nunca fui una niña exigente, así que yo recuerdo que en algún momento mis papás tuvieron un armario así como amarillo, no sé, bueno, yo lo describiría como amarillo, pero, y ahí me dejaron como un espacio para hacerme mi casa de muñecas, digamos así, y ahí tenía mis cositas, mis muñecas, su ropita, no sé qué otras cosas, hasta, o sea, me dan nostalgia y me gustaría volver a tener ese mismo armario, obviamente no tengo fotos de nada de esto, pero son recuerdos que me traen como, no sé, ese sentir tan, tan, tan bonito. Y pues nada, hasta aquí este video sobre mi infancia, digamos así, o bueno, una pequeña como ventanita, digamos así, hacia mi infancia y hacia las cosas que yo extraño de ella, cosas que me gustaría volver a vivir o experimentar, cosas que yo solía hacer, y es muy posible que otras personas de mi edad hicieran cosas muy parecidas, digamos así, en aquella época, y yo espero que este video les haya gustado, por favor denle me gusta, también me pueden comentar en los comentarios, valga la redundancia, tal vez algo les sorprendió de lo que acaban de escuchar, o tal vez ustedes hacían las mismas cosas, o tal vez extrañan las mismas cosas, igual que yo, o sea, me lo pueden dejar saber en los comentarios, porque me encanta leerlos, y así este video es el primer video que están viendo en este canal, espero que se queden, es decir, suscríbanse a su canal, compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, si tienen alguna duda o pregunta, me las pueden dejar también debajo de este video en los comentarios, y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuida muchísimo, y nos vemos en el próximo video, bye bye!